El teatro Thomas Terry en Cienfuegos culminó su programación del mes de noviembre con una cautivadora gama de entretenimiento, deleitando a los espectadores con una programación variada que incluyó un espectáculo humorístico protagonizado por los actores Ricky and Billy y El Colorado, así como un concierto a cargo de los reconocidos artistas Adrián Berasaín y Abel Geronés. En el caso del humor, la presentación de los artistas destacados de la escena cubana estuvo marcado por un espectáculo cargado de ingenio y chispa que atrapó al público con un despliegue de humor inteligente. Por otra parte, la atmósfera se tornó en una embriagadora sinfonía cuando Adrián Berasaín y Abel Geronés ofrecieron su concierto. Con su cautivadora pericia musical y letras, lograron enaltecer los sentidos y llevar a la audiencia a un viaje emocional a través de sus interpretaciones. La programación variada de este espacio ha brindado a la comunidad una experiencia cultural y artística enriquecedora, reforzando su compromiso de promover la difusión de diversas manifestaciones y velar por la diversidad del entretenimiento para todos los gustos y edades. El arte y la cultura han encontrado su hogar en el Teatro Tomás Terry, donde la creatividad, el talento y la diversión se fusionan para crear momentos inolvidables para toda la comunidad de Cienfuegos y sus visitantes. Con esta información ponemos punto final al contacto desde acá de La Perla del Sur, siempre desde Jagua TV, porque somos la voz e imagen de la cultura cienfueguera.